El Serund es la última etapa de un camino recorrido junto al contratenor Carlos Mena y mi orquesta de instrumentos de época la madrileña, que partía con el estudio y la investigación de la obra Sacra de Corselli y que me ha llevado a descubrir otras obras de otros autores contemporáneos, como fueron Giovanni Battista Sammartini y Mauro Dallay. La realización de la grabación Dixerund junto a la orquesta La Madrileña y José Antonio Montaño ha sido todo un acierto. Tanto la agrupación como el director están imbuidos de los parámetros de interpretación que conlleva la música de Francesco Corselli. Trabajar con ellos esta música ha sido un gesto creativo de gran naturalidad. Francesco Corselli, maestro de la Capilla Real durante 40 años, es junto a Farinelli uno de los responsables más importantes de la música de corte española en el siglo XVIII. Corselli es autor de un importante corpus de música sacra que comenzó a componer intensamente a raíz del incendio del Real Alcázar en la Nochebuena de 1734. La selección final del repertorio para Dixerund fue una tarea compleja. Por un lado disponía de muchas obras de gran calidad y la selección hubo que hacerla en base a diversos criterios. La duración de las piezas, la orquestación, la tesitura de la línea vocal solista y finalmente nos decidimos por grabar dos lamentaciones y dos antífonas marianas que le daban un cierto equilibrio al disco. Las antífonas marianas constituyen otro género relevante de la liturgia. Prueba de su importancia es que el ceremonial reumano prescribía que mientras se interpretaran, todo el coro debía de estar de rodillas. Las antífonas marianas Ave Regina y Regina Celli nos dan la oportunidad de admirar y de descubrir la gran maestría que tenía Corcelli en el año 1750 sobre un lenguaje de un alto barroco. La ciudad de 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 la ciudad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Las antífonas tienen un marcado carácter contemplativo y ello requiere una delicada vocalidad dentro de los parámetros de virtuosismo que confieren las intrincadas coloraturas tan típicas del estilo barroco italiano y que ya imperaba en la Capilla Real de Madrid. Las dos Lamentaciones grabadas en Dixerum, descritas en torno al año 1770, nos permiten observar esta evolución desde un barroco hacia el clasicismo que se dirigía a Corselli. Además, por la propia naturaleza de las Lamentaciones, ofrecían la oportunidad a Corselli de ser muchísimo más narrativo, incluso muchísimo más operístico, diría. Las Lamentaciones, sin embargo, sus textos nos llevan a una mayor carga y profundidad emocional que bebe del repertorio operístico, siempre dentro de un contexto religioso. Para ello, el Francesco Corselli aplica técnicas en las que el canto tiene que desarrollar una gran tesitura, tiene que interpretar intervalos musicales realmente muy amplios, muy típico de los castrados, y también crear una infinidad de afectos y colores en las distintas secciones de las Lamentaciones que confieren de una riqueza y de un dinamismo muy interesante a las obras. Corselli asimiló las novedades de la música del momento, dominada entonces por la ópera italiana, género en el que nos dejó también algunos títulos tan importantes como Farnace o Aquiles en Estiro, escritas para ceremonias dinásticas. El Responsorio de Santa Cecilia es la quinta y última obra vocal grabada en Dixerund. Es una obra singular, escrita por Corselli poco antes de fallecer, para la oposición a Viola de la Real Capilla, lo que dota a este instrumento de una importancia muy grande en diversas secciones de la pieza, equiparable a la de la voz solista. La Viola encargada de realizar esta grabación ha sido Aglaya González, que además fue la jefa de sección en toda la grabación de Dixerund. El Responsorio de Santa Cecilia equipara el discurso instrumental de la Viola solista con el discurso vocal del castrado, por otra parte, algo muy típico en la escritura operística italiana del siglo XVIII. La Viola aporta su riqueza al canto y el canto aporta su riqueza a la Viola. Ambos se retroalimentan y confieren al Responsorio una excelsa y elevada capacidad expresiva. Corselli es uno de los grandes renovadores y modernizadores de la música en España en el periodo central del siglo XVIII. Dixerund es una gran oportunidad para disfrutar de la música que disfrutaron en el siglo XVIII en Madrid y en la Capilla Real, y poder vivir la música que interpretaban castrados tan interesantes e importantes como Gallicani, Pellegrini o Giorgi, y poder hacerlo ahora, que desde entonces no se ha interpretado y por primera vez ahora la podremos disfrutar. Dixerund, Dijeron, Dejaron Dicho, es un homenaje a la obra y al legado de estos tres compositores. Para nosotros es una gran responsabilidad ser los transmisores de este mensaje que nos dejaron dicho y escrito a través de sus partituras.